Ahora ya sabemos cómo se calcula el cash flow. El beneficio menos las amortizaciones y provisiones, al ser menos menos, al final resulta en una suma. En este caso de nuestro ejemplo, el beneficio de nuestra empresa, este ejercicio, han sido de 20, hemos amortizado y provisionado 10, luego el cash flow generado en este ejercicio, el primer cálculo que hacemos rápido, es de 30 millones. Hemos generado un cash flow de 30 millones. Pero, ¿qué significa? Ya hemos visto cómo se calcula y hemos entendido que son las amortizaciones y provisiones y que es el beneficio neto. Pero, ¿qué son estos 30 millones? ¿Qué significa que esta empresa ha generado 30 millones de cash flow, de flujo de caja? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa cobra al contado y paga al contado, todo. Nuestra empresa, al pagar y cobrar al contado, significa que los ingresos en nuestra empresa, estos ingresos son igual a los cobros. Y los gastos de nuestra empresa son igual a los pagos. Mira, en nuestra empresa, ingresos igual a cobros y gastos igual a pagos. Un caso peculiar. Vamos a calcular al final del ejercicio, cuánto dinero hemos generado de liquidez, cuánto dinero ha quedado en caja, en disponible. Venga, vamos a calcular. Hemos ingresado y cobrado 200 millones. Entra en caja, en disponible, el tesorero y cobra 200. Gastamos y pagamos costes variables por 80 millones. Sacamos de caja 80. Quedan 120 millones en caja, en disponible. Le restamos los gastos, por lo tanto, en este caso, también los pagos de 70 millones de costes fijos. Pues nos quedan en caja 50. Gastamos amortizaciones y provisiones. ¿Se retiran de caja? No. Recuerden, no. 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 No afectan a la tesorería. Luego, seguimos teniendo 50. Menos los intereses que pagamos al banco, son menos 15, ya tenemos 35. Menos los impuestos que pagamos al Estado, ya nos quedan 30. 30. Es decir, que 30 es la liquidez que ha generado nuestra empresa. Nuestra empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos, en el primer ejercicio, ha sido capaz de generar, importante el verbo, generar 30 millones de liquidez. Generar. Ahora vayamos a la realidad. Nosotros no cobramos al contado, como casi ninguna empresa, ni cobra, ni paga al contado todo. ¿Significa, entonces, que el cash flow no será de 30? Sí, es de 30. ¿Significa que en caja, en el disponible, el tesorero tiene 30 millones de más este año? ¿Los tiene allá? ¿Necesariamente? No. ¿Puede tener menos o más? Sí. Pero es igual. En este ejercicio, se ha generado una actividad que ha creado una máquina de generar 30 millones de liquidez. ¿Cuándo estarán estos 30 millones en caja, en el disponible? ¿Cuándo? ¿A fin de año? Hombre, si usted cobra y paga todo al contado, ya hemos visto que sí. Pero en la realidad, que usted no cobra y paga todo al contado, ¿cuándo estarán? Pues no lo sé. Pero sí sé que estarán, tarde o temprano. Vamos a ver. ¿Puede ser que a final de año haya más de 30 millones? Sí. ¿Sí qué? Si yo cobro antes de lo que pago. Si yo cobro al contado y pago a 30, 90 o 60 días, pues seguramente a final de año tendré más de 30 millones. Pero no se confunda. Si usted ha generado 30, aunque vea más de 30, usted ha generado 30 millones de cash flow. Porque dentro de unos meses tendrá que pagar cosas que ha generado este año. Que son consecuencia de la actividad de este primer ejercicio. ¿Puede tener menos de 30, lo habitual? Sí. Sí que si usted ha ingresado, se ha cobrado, perdón, si usted ha cobrado más tarde de lo que ha pagado. Si usted cobra a 30, 60, 90 días y paga al contado sus compromisos, pues seguramente usted en caja el tesorero tendrá poco dinero, menos de 30. Pero es igual. Dentro de unos meses le llegarán los cobros que ha generado la actividad de este año. Luego no se confunda, tanto si en su caja hay más o menos, su empresa tiene un motor que genera 30 millones de liquidez. ¿Y cuándo entrarán? ¿Cuánto los veré yo en mi empresa? Pues no lo sé. Cuando haya pagado todos sus compromisos de este año y haya cobrado todo lo que ha generado este año. Pero como cada día se cobran y pagan cosas, los 30 exactos no sé si los verá un día concreto. Pero es igual. Usted ha generado una actividad que da 30 millones de flujo de caja de liquidez de cash flow al año. Esto es lo que significa estos 30 millones. Gracias por ver el video.